El Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio se celebra cada 10 de septiembre con el objetivo de crear conciencia en las personas sobre la conducta suicida, ya que el suicidio se mantiene como una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona muere por este motivo. La suicida nos puede evocar desde la ideación, el pensamiento suicida y la conducta de autolesión como tal y el suicidio consumado. Esto tiene unos factores de riesgo muy diversos en cada ser humano, son complejos, pueden ir por ejemplo desde alguna situación actual en la vida de esa persona que hace que esté más vulnerable a una conducta suicida, algunas alteraciones en la salud mental. La idea es que la biblioteca atienda a cualquier tipo de personas, realizando la inclusión de los mayores que quieran aprender a utilizar computadores. Entonces, entre estas encontramos aislamiento social, conductas emocionales que no son convencionales, altamente agresivos, poco comunicativos, los pensamientos nos refieren ideas sobre su conducta suicida. Fueron 200 libros más que ingresaron al inventario de la biblioteca gracias al proyecto Leer es mi cuento del Ministerio de Cultura Nacional, buscando una mejor forma de leer en familia. Hablar del suicidio no produce el suicidio, eso es un mito que hay que tener en cuenta. Podemos inicialmente no dejar a esta persona sola y los que tenemos este tipo de alteración o este tipo de ideación y conducta, buscar ayuda en alguien de confianza. Aprender a escuchar y a observar es necesario, pero también es pertinente recibir ayuda con los profesionales de la salud que están dispuestos a contribuir para mejorar la salud mental, que es igual de importante que la física. No hay callejones sin salida, siempre hay muros que se pueden derrumbar. Entonces, para toda la comunidad, este tema debe dejar de ser un tabú para nosotros. La salud mental es muy importante, no podemos seguir pasándola por alto, lo emocional es muy importante, así como cualquier tipo de enfermedad. Entonces, entender que esto hay que hablarlo, hay que conversarlo. Recuerden, no es hablar de suicidio, provocar el suicidio, no, por el contrario, esto va a ayudar a aliviar la desesperanza de una persona que tenga conducta suicida.